¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema extremadamente interesante, que más que nada es sobre el futuro combate de Sukuna contra Yuta. ¿Qué tantas oportunidades tiene Yuta para enfrentar al poderoso Rey de las Maldiciones? Además de que obviamente Yuta está acompañado por la Reina de las Maldiciones, por lo que es un versus realmente impresionante. Debo reconocer que yo no esperaba ver un versus tan directo entre estos dos personajes, pero debido a lo que pasó con Kenyaku, parece ser que este combate es inminente. Y bueno, en este video más que nada vamos a analizar la situación del combate, además de teorizar acerca de lo que podría hacer tanto Yuta como Sukuna para derribar al otro. La verdad es que a pesar de que me encantaría de que Yuta y Rika obtengan la victoria, sin duda alguna la situación es extremadamente compleja. Pero bueno, ya con esto claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en este video vamos a analizar varios aspectos de esta futura batalla. De primera instancia, uno de los puntos más importantes de esta pelea es el físico de cada uno de ellos, es decir, hablando de fuerza y velocidad. Lamentablemente en este punto hemos visto que después de que Sukuna recuperó su verdadero cuerpo, este sufrió un brutal aumento de poder físico. Al grado de que ha dejado muy atrás, al menos en velocidad, a Itadori, cosa que pudimos ver en su reciente pelea. Ya que como recordaremos, cuando Sukuna tomó por primera vez el cuerpo de Megumi, Itadori sí que pudo equipararse a su fuerza y velocidad. Pero lamentablemente con este nuevo cuerpo, Sukuna parece estar en un nivel completamente diferente. De cualquier forma, también debemos establecer que Yuta tiene un buen nivel físico, sobre todo por sus grandes cantidades de energía maldita, con lo cual es capaz de reforzarse. Como vimos en el primer encuentro de Yuta e Itadori, Yuta parecía claramente superior en fuerza física. El mismo Itadori explicó que directamente sus funcionamientos eran contrarios, ya que Yuta reforzaba su débil cuerpo con su energía maldita, mientras que Itadori dependía más de su físico. Independientemente de esto, a mi parecer en ese punto, Yuta estaba en una escala superior a Itadori. Aunque hay que recordar que para este punto, se supone que Itadori ya había mejorado sus condiciones físicas. Lamentablemente, esta mejora de Itadori no es suficiente para Sukuna, y a mi parecer tampoco podría ser suficiente para Yuta. Por lo que en este aspecto, debo reconocer que Sukuna va a ser muy superior. A menos de que Yuta logre obtener alguna otra potenciación de velocidad, las cosas se van a complicar muchísimo para él. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que también, hablando a nivel físico, va a tener la ayuda de Rika, y obviamente de Itadori en el combate. Por lo que gracias a esto, las cosas podrían empezar a equipararse un poco más. Además de tomar en cuenta la futura aparición de Maki, que podría nivelar completamente las cosas. Pero honestamente, si Sukuna y Yuta fueran a enfrentarse simplemente en términos de nivel físico, creo que Sukuna arrasaría con Yuta sin problema. Esto es algo bastante claro. Por otro lado, otro aspecto en el cual creo que es muy importante considerar para la batalla futura de Sukuna y Yuta, es la cantidad de energía maldita que ambos poseen. Ya que hasta donde sabemos, al parecer Sukuna tiene el doble de energía maldita que Yuta, algo que sin duda alguna es una diferencia considerable. Aunque claramente para este punto debemos considerar el desgaste de Sukuna. No sabemos en qué estado se encontrará su energía maldita para este momento. Es posible que en este punto, Yuta ya pueda equipararse a Sukuna en términos de energía maldita. Ese sería un aspecto muy importante. Aunque como sabemos, una de las grandes diferencias a todo esto, es que Sukuna también, al igual que Satoru Goujo, tiene una increíble eficiencia. Por lo que su desgaste es bastante mínimo. Obviamente, gracias a su pelea con Satoru, su kuna sí fue extremadamente presionado y creo que eso lo debemos reconocer. Por lo que esa sería la única salvación de Yuta. Además de que también hay que recordar que a pesar de que Yuta sí tiene mucho desgaste, él también tiene almacenadas grandes cantidades de energía maldita en rica. Que puede llegar a usarlas en algún momento de la batalla. Por lo que básicamente Yuta puede recargarse dos veces si es que lo necesita. Algo que sin duda alguna, a mi parecer, podría equiparar muchísimo la balanza en este aspecto. Pero bueno, ahora sí vamos con el siguiente punto, que sería la técnica maldita. Y obviamente hay que hablar en primera instancia de Sukuna, ya que hasta ahora ha utilizado principalmente su técnica de cortes. De primera instancia, algo que me llamó la atención es que parece ser que Yuta con su poder base tiene la capacidad de neutralizar los cortes normales de Sukuna. Cosa que vimos en el primer encuentro de estos dos. Y bueno, al menos creo que sería algo lógico. Es decir, que Yuta tenga la suficiente potencia para neutralizar los cortes más simples. Por lo que directamente esta no sería una técnica que pudiera acabar o afectar a Yuta directamente. Pero sabemos que Sukuna también cuenta con un nuevo corte que es su técnica más peligrosa hasta este momento. Es decir, el corte que mató a Satoru Goujo, a Kashimo y que también debilitó a Higuruma. Es decir, el corte que atraviesa el infinito. Sin duda alguna, esta técnica es una monstruosidad. Ya que creo que ni siquiera el propio Yuta podría tener la capacidad de soportar este tipo de corte. Debido a que como se nos dijo, no existe ninguna defensa hasta el momento que pueda bloquear este ataque. A mi parecer, la única debilidad que podría encontrarle a esta técnica sería que como vimos en la pelea contra Kashimo y también contra Higuruma. Sukuna en este punto necesita utilizar las poses de manos y los cánticos para lanzar este ataque. Por lo que básicamente Sukuna te avisa antes de lanzarlo. Y esa a mi parecer podría ser su principal debilidad. Ya que Yuta podría estar prevenido cuando Sukuna intenta lanzar este poderoso ataque. Además de que también podría hacer algo para evitar que Sukuna haga las poses o que pueda moverse libremente. Obviamente esta información tendría que ser proporcionada por Itadori y los demás para que Yuta se encuentre al tanto de la situación. Como dije, creo que este corte es insta-kill por lo que lo más sabio que Yuta podría hacer en este punto es intentar evadirlo. Por otro lado, una de las teorías que me mencionaron y que la verdad me parece interesante. Es que en algún momento de la batalla Yuta intente copiar la técnica de Sukuna. Ya que directamente esto podría no ser imposible. Debido a que como recordaremos aún queda el dedo de Sukuna y Rika podría consumirlo para llegar a copiar su técnica. Además de que también algunos comentaban que la mano de Sukuna que se cortó para salvarse del ataque de Higuruma todavía podría estar en el campo de batalla. Así que esa sería otra opción para intentar copiar su técnica. Aunque también esa es una pregunta interesante. Es decir, si Rika consume esa mano estaría obteniendo la técnica de Sukuna o la técnica de las 10 sombras de Megumi. Ya que también gracias a obtener esa mano podría llegar a copiar esa técnica. Obviamente esto sería una completa locura, pero todavía no tenemos muy claros los límites de la técnica de Yuta. De lo cual hablaremos un poco más adelante. De cualquier forma, el dedo de Sukuna sí podemos garantizar que es su dedo. Por lo que a partir de aquí Yuta podría llegar a copiar su técnica. Obviamente a nivel ofensivo creo que no sería útil para Yuta. Pero para lo que sí podría ser útil es para que Yuta se vuelva mucho más resistente a la técnica de Sukuna. Es decir, como recordaremos en su momento, el propio Satoru Goujo resistió con mucha mayor facilidad un Púrpura de Lleno. Debido a que como se menciona, el usuario tiene cierta inmunidad a la técnica. Por lo que en este caso Yuta también podría resultar con cierta inmunidad a los cortes de Sukuna si es que llegara a copiar su técnica. Lo cual podría llegar a ser una estrategia extremadamente interesante. Directamente no estoy seguro de que al copiar la técnica, Yuta se vuelva inmune al corte del infinito. Pero probablemente sí podría aumentar su resistencia. Y hacer que el daño causado por este corte sea menor en Yuta. Eso sería verdaderamente interesante. Pero bueno, una vez que hablamos de los cortes de Sukuna, ahora también hay que hablar de su verdadera técnica. Ya que sabemos que los cortes son simplemente lo que podríamos llamar su técnica base. Debido a que él todavía ha estado ocultando su verdadera técnica. Lo más que hemos visto de esta es la flecha de fuego que mató a Yogo y también a Majoraga. Pero directamente no estamos seguros de cuál será el verdadero potencial de la técnica. Algunos mencionan que esta técnica podría ser algo similar al mimetismo. Es decir, la técnica de Yuta. Donde Sukuna tenga la capacidad de copiar otras técnicas. Honestamente no estoy muy seguro de que esto sea posible. Obviamente tal vez tener la misma técnica que Yuta podría beneficiar al versus entre estos dos. Pero de cualquier forma, si Sukuna pudiera hacer estos, se me haría una completa locura. Además de que también te preguntarías por qué no ha copiado más técnicas. O simplemente hasta el momento no ha sentido la necesidad de usarlas. Pero bueno, honestamente yo espero que esto no sea así. Y tengamos algo más parecido a la técnica del cocinero. Aunque directamente hay que reconocer que a lo largo de la batalla, yo creo que sí o sí se nos va a revelar esta técnica. Y es bastante probable que finalmente sepamos de qué se trata. Y ya veremos si es la clave de la victoria para Sukuna. Obviamente este sigue siendo un completo misterio. Y aquí Jeje tiene al guión de su lado para apoyar a Sukuna si es que se encuentra acorralado. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Ya que precisamente ahora sí vamos a hablar de la técnica maldita de Yuta. De la cual, al igual que Sukuna, todavía tenemos muchas restricciones y misterios al respecto de ella. Pero directamente es una de las técnicas más poderosas y con mayor potencial que existen. Es decir, estoy hablando del mimetismo. En el caso de Yuta, efectivamente, él sí tiene la capacidad de copiar cualquier técnica. Y hasta el momento no hemos visto alguna restricción con respecto a la copia. Ya que incluso pudo copiar una técnica heredada como lo es el discurso maldito. Por lo que en teoría él podría copiar tanto el infinito como las diez sombras. Obviamente sabemos que al parecer esta técnica tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, en este punto, Yuta solo pudo utilizar por cinco minutos Rika a su máximo poder. Y utilizar las técnicas que tiene almacenadas. Por lo que claramente esta es una restricción bastante grande. Aunque tampoco sabemos qué tipo de técnicas Yuta puede tener almacenadas en Rika. Debido a que hasta ahora solo hemos visto el discurso maldito. Del cual ya sabíamos desde Jujutsu Kaisen Zero. Pero hay que recordar que Yuta ha entrenado muchísimo y estuvo en el extranjero. Por lo que es muy posible que se haya encontrado con otros hechiceros a los cuales pudo copiarle su técnica. Y puede tener un repertorio de técnicas extremadamente poderosas. Ahí también es donde Yuta podría llegar a contrarrestar a su cuna. Ya que si él tiene técnicas secretas, Yuta también las tiene. Además como mencioné, hasta el momento no sabemos cuál es el proceso para que Yuta pueda copiar una técnica. Ya que uno de los requisitos podría ser que Rika consuma una parte del cuerpo como lo hizo con Takakouro. Pero hay que recordar que directamente no consumió ninguna parte del cuerpo de Inumaki. Y aún así también pudo copiar su técnica. En este caso mi teoría es que Yuta solo necesita comprender cómo funciona la técnica maldita. Y en caso de que tenga que hacer un copiado rápido. Si necesita ingerir una parte del cuerpo de su adversario. Es decir, puede aprender una técnica poco a poco como lo hizo en el caso de Inumaki. Simplemente conociendo cómo funciona. Pero por otro lado si quiere copiar una técnica en medio del combate. Si necesita ingerir una parte del cuerpo del usuario. Esa sería básicamente mi teoría con respecto a esto. Aunque como dije todavía sigue siendo incierto. De cualquier forma a lo que quiero llegar con todo esto. Es que las posibilidades en cuanto a la técnica de Yuta son infinitas. Debido a que hay que recordar que se tuvo un mes para pensar estrategias. Y Yuta tenía a su disposición una gran cantidad de hechiceros con técnicas muy interesantes. A los cuales pudo haberles copiado su técnica. Cosa que sería una verdadera locura. Por ejemplo una de las más sonadas es el infinito de Satoru Goujo. Que muchos dicen que es difícil de controlar. Pero obviamente si tienes de maestro al propio Satoru. Las cosas podrían tornarse interesantes. También por ejemplo tenemos la técnica de Ángel. Que hasta donde sabemos es counter de su kuna. Por lo que Yuta también podría haberla copiado. También la técnica de Takaba. Que justo acaba de mostrar un enorme potencial. La técnica de Ui Ui por ejemplo. Para teletransportarse. Entre muchas otras. Básicamente lo que estoy mencionando. Es que Yuta pudo formar una estrategia para enfrentar a su kuna. Como lo menciona la técnica de Ui Ui. Sería bastante útil para evadir los cortes de su kuna. Sobre todo si este requiere hacer algunos movimientos y cánticos antes de lanzarla. Creo que esta sería la clave para eliminar esa poderosa técnica. Otro aspecto que también teorizaron bastante. Aunque no sé si aplique. Es que para neutralizar este corte que elimina el infinito. Podría utilizarse la técnica de Takakouro. Ya que hay que recordar que ella tenía la capacidad de doblar el espacio. Y directamente el corte de su kuna destruye el espacio. Pero si Yuta puede doblarlo. Tal vez así podría bloquear o esquivar los ataques de su kuna. Honestamente no estoy muy seguro. Pero si suena que esta técnica podría ser un counter para su kuna. Si me lo preguntan a mi de una u otra forma. Yuta va a neutralizar los cortes. Así obligando a su kuna a que utilice el resto de su técnica maldita. Pero bueno una vez que analizamos toda esta situación. Ahora pasemos con uno de los aspectos más importantes de esta batalla. Y estoy hablando de la expansión de dominio. La máxima técnica de un hechicero. Por lo que sabemos en este momento. Pareciera ser que su kuna no puede utilizar su dominio. Al menos hasta ahora. Mientras que Yuta si tendría que poder usarla. Ya que directamente él no se desgastó nada en su batalla contra Kenyaku. Por lo que de primera instancia parece ser que la supremacía sería para Yuta. Debido a que este podría expandir su dominio. Y utilizar el golpe seguro para impactar a su kuna. Con una de sus técnicas más poderosas. Como dije incluso podría usar la técnica de ángel. Si es que llegó a copiarla. Directamente también hay que recordar que Yuta ya presenció el estilo de combate de su kuna. Cuando peleó contra Satoru Goujo. Por lo que esto también le da cierta ventaja a Yuta. Además de que Yuta lo vio en el duelo de dominio. Sabiendo cómo funciona el dominio de su kuna. Cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y cómo es que puedes enfrentarlo. Pero bueno directamente una de las situaciones más importantes. Es que todavía no se revela cómo funciona el dominio de Yuta. Y bueno en este punto voy a decir mis dos teorías. Una de las más comentadas. Es que directamente el dominio de Yuta. Podría replicar los dominios de otras personas. Cosa que tendría sentido de acuerdo a su técnica. Obviamente esto tendría ciertas restricciones. Ya que tal vez al igual que copiar una técnica maldita. Yuta también requeriría de copiar ciertos aspectos de este dominio. O tal vez incluso de presenciarlo. Obviamente este punto sería muy importante. Ya que si Yuta puede replicar el vacío infinito de Satoru Goujo. Podría ser prácticamente un insta kill para su kuna. Es por eso que también debemos tomar en cuenta. Qué tipo de dominio tiene Yuta. Y obviamente sabiendo que actualmente. Es el hechicero más poderoso de Jujutsu Kaisen. Su dominio tendría que ser brutal. Pero bueno también hay una segunda teoría. Que me estuvieron comentando mucho. Y también es muy interesante. Y esta sería básicamente que dentro del dominio de Yuta. Él pudiera utilizar el copiado. Y todas las técnicas almacenadas sin ningún límite. Es decir podremos ver a un Yuta que utilice todas sus técnicas a la máxima potencia. Además de que también tal vez sea capaz de replicar. La técnica maldita de todos aquellos que se encuentran en su dominio. Sin ninguna restricción. Creo que esta situación también podría tener mucho sentido. Además de que otro aspecto que también sería muy interesante. No sé si en el dominio o de otra manera. Es que Yuta pudiera recuperar a la rica original por algún tiempo. Ya que si obviamente se cantó el versus de la reina de las maldiciones. Contra el rey de las maldiciones. Pero en estas condiciones no está tan parejo. Debido a que sabemos que la rica que tiene Yuta actualmente. No es la rica original. Es básicamente una forma parcial de la verdadera rica. Por lo que si Yuta pudiera recuperar a la rica original. Ya sea gracias a su dominio. O tal vez algún voto vinculante. Eso sería una verdadera locura. Ya que ahí si veríamos el verdadero duelo de reyes. Pero bueno sin duda alguna. Independientemente de cuál sea el dominio de Yuta. Creo que en este escenario. Yuta tendría una ventaja abrumadora en contra de su cuna. Es decir si este no tiene ninguna manera de neutralizar el dominio de Yuta. O defenderse de él. Aunque eso sí. También hay una posibilidad muy interesante. Y es que como recordaremos. Su cuna cuenta con ese corte que destruye el infinito. Por lo que me pregunto. Si él será capaz de destruir un dominio desde adentro. Ya que sabemos que es casi imposible escapar de un dominio desde adentro. Debido a la resistencia de las barreras. Pero tomando en cuenta ese corte de su cuna. La verdad es que no podríamos determinar los límites de esa técnica. Aunque también volveríamos a que si su cuna se encuentra dentro del dominio de Yuta. Este podría activar su golpe seguro. Prácticamente al instante. Convirtiéndose más en un duelo de velocidad. Aunque eso sí. Todo esto que acabo de hablar. Es en un escenario donde su cuna todavía no tenga su dominio activo. Pero hay que recordar que directamente. Se supone que su cuna curó todo su cuerpo. Gracias a la reencarnación. Por lo que podría ser que su cuna realmente siempre ha podido extender su dominio. Y actualmente solo se encuentra jugando con todos los hechiceros. Ya que si él extendiera su dominio. Podría acabar muy fácilmente con todos. Y hay que recordar que en este punto su cuna se encuentra totalmente sobrado. Lamentablemente en un duelo de dominios. Creo que Yuta no tendría ni la más mínima oportunidad de enfrentarlo. Recordando lo que pasó con Satoru Goujo. Obviamente Yuta tal vez intentaría replicar la estrategia de Satoru. Es decir la de extender el dominio y luego comprimir. Pero no sé si Yuta tenga la capacidad de realizar algo como esto. Directamente creo que lo único que podría salvar a Yuta en este aspecto. Es que él también intentara replicar un dominio de barrera abierta. Creo que esto podría ser un poco más sencillo para Yuta. Obviamente no estoy diciendo que esto sea fácil. Pero creo que Yuta al haberlo presenciado podría intentar replicarlo. De esta manera podríamos saber qué es lo que pasa cuando se enfrentan dos dominios de barrera abierta. Ya que en ese aspecto no sé cómo directamente podrían destruir la barrera. Creo que sería algo bastante complejo. O incluso si la teoría de que Yuta copia dominios es cierta. También Yuta podría neutralizar el dominio de su cuna de esa manera. Es decir copiando el dominio de su cuna y replicándolo a la perfección. Para que así nada de lo que haga su cuna pueda neutralizar el otro dominio. Y básicamente ambos dominios queden inútiles. Creo que esa sería una de las pocas salvaciones que Yuta tendría. Si es que su cuna llega a activar su dominio. Pero bueno ahora sí hablando un poco de los posibles resultados a todo esto. La verdad es que hay que considerar que Yuta es uno de los personajes más importantes de Jujutsu Kaisen. Además de que Jeje claramente quiere mucho más a Yuta que a Itadori. Por lo que hay grandes posibilidades de que Yuta a final de cuentas sea el que obtenga la victoria. No estoy diciendo que sea fácil. Como dije su cuna tiene muchas variantes y formas de sorprender a Yuta y eliminarlo. Pero prácticamente siento que esta sí es la batalla final. Es decir tras la muerte de Yuta prácticamente todo estaría perdido. No sabemos si de verdad Itadori estaría en condiciones de hacer algo al final de todo esto. Es por eso que la participación de Yuta tiene que ser extremadamente importante. Independientemente de que él llegue a morir. Obviamente creo que va a ser algo para nivelar las cosas. De primera instancia un aspecto muy importante de Yuta. Es que hay que recordar que él tenía un plan para salvar a Megumi. Mencionándolo al mismo tiempo que Itadori. Obviamente el plan de Itadori ya fue revelado. Que era lo de Higuruma y honestamente era muy bueno. Pero parece ser que Yuta también tiene un plan. Y este plan podríamos verlo en esta pelea. Como dije Yuta tiene muchas técnicas secretas. Así que tal vez alguna de ellas funcione para separar el alma de Tsukuna y Megumi. La verdad es que Yuta podría lograrlo. Independientemente del resultado. Yo creo que a final de cuentas Yuta sí podrá salvar a Megumi. Tal vez esto le cueste la vida o la vida de Rika. Cosa que me va a doler muchísimo. Pero creo que salvar a Megumi no va a ser gratis. Además de que también otros hechiceros no tan importantes podrían caer en el camino. De cualquier manera parece ser que finalmente el momento de Yuta ha llegado. Y vamos a ver si nos demuestra su verdadero potencial. Ya que como sabemos nuestro prota es el más débil de todos. Pero este otro prota original realmente sí tiene un potencial muy elevado. Y yo creo que tiene posibilidades de enfrentar bastante bien a Tsukuna. No sé si de superarlo fácilmente. Pero sí de darle una buena batalla. Y bueno esperemos que en el próximo capítulo nos encontremos a Yuta también en el aeropuerto. Eso sería realmente terrible. O que Jeje decida finalmente mostrarnos la batalla de Hakari contra Auraume. La verdad es que no descarto mucho esta posibilidad. Pero bueno ahora sí de esta forma terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Además de que creen que va a ocurrir con la pelea de Tsukuna contra Yuta. Morirá, obtendrá algún beneficio, salvará a Megumi. Los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blasto y Salcojo Gamers. Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Felix Dante, Haciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rhyme505 y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.